Hola a todos, hoy nos vamos de turisteo a la Plaza Mina de Cádiz para conocer el Museo Provincial, que es la unión de los antiguos museos de arqueología y de bellas artes. Es uno de mis lugares favoritos y tiene piezas muy interesantes que os voy a enseñar a continuación. En la planta baja nos vamos a encontrar primero la zona dedicada a la arqueología y destacaría primero pues la sala fenicia, donde el Museo de Cádiz tiene una colección muy importante como diferentes ajuares funerarios compuestos por joyas, escultura dedicada a Melcar o Hércules y también pues escultura dedicada a la diosa Astarte, que era la patrona de los marineros para los fenicios. Hago así como hoy al equivalente a la Virgen del Carmen. Pero sin duda las piezas de estrella de esta sala son los sarcófagos fenicios antropoides. Su hallazgo fue muy importante porque se demuestró efectivamente que Cádiz es una ciudad trimilenaria fundada por los fenicios y además estos sarcófagos son los únicos encontrados en España y en Europa hay otro par de sarcófagos en Sicilia, pero no se encuentra en tan buenas condiciones. El sarcófago masculino apareció en 1887 en la zona conocida como Punta de Vaca, que es la zona donde desemboca el segundo puente y el sarcófago femenino apareció 100 años después, en los años 80, cerca de los actuales jardines de Varela. La siguiente sala que recomiendo ver es la que está dedicada a la época romana y es que las piezas importantes de todos los hallazgos arqueológicos de esta época que se ha encontrado en la provincia se han traído aquí. Entre las piezas de esta sala podemos encontrar parte del antiguo acueducto de la ciudad de Gades que tenía una longitud de 80 kilómetros y que como curiosidad aparecieron también restos de este acueducto en la playa de Cortadura a causa del temporal de Enma. También nos tenemos que fijar en el mosaico de más de 6 metros dedicado al dios Baco que fue encontrado en el término municipal de Puerto Real. Y también podemos encontrar un conjunto de esculturas presidido por la imponente escultura del emperador Trajano que fue un emperador córdobés. Además de las esculturas que hay aquí conviene que nos fijemos en la escultura femenina de Libia. Y es que esta escultura pues se llevó cerca de 60 años expuesta a lo que es solamente la cabeza. Fue el año pasado después de buscar en los fondos del museo que apareció el cuerpo de nuestra edad. Además en el museo podemos ver de forma temporal piezas que están guardadas dentro del fondo museístico. En este caso podemos ver trozos de un calendario romano. Su hallazgo es muy importante porque es el segundo que se ha encontrado en España. Subiendo las escaleras llegamos hasta la planta dedicada a Bellas Artes. Su colección también se encuentra dividida por orden cronológico. Y lo primero que nos vamos a encontrar es la colección de pienzos de Zurbarán traídos desde el Monasterio de la Cartuja. Entre lo que merece la pena fijarnos, la serie de cuadros de cartujo realizado a tamaño real o su cuadro de Pentecostés. Las siguientes salas están dedicadas al barroco español y europeo. Y de las piezas que hay aquí pues mis favoritas son la Inmaculada de Francisco Risi, la realizada por Murillo que se encontraba en el antiguo convento de Capuchino aquí de Cádiz, o el pequeño cuadro de Rubén de la Sagrada Familia. Continuamos la colección de Bellas Artes viendo ahora pues la colección de cuadros realizados en Cádiz en el siglo XVIII coincidiendo con el traslado de la casa de contratación de Indias hasta la ciudad. Así que podemos ver esa época de esplendor económico y cultural sobre todo en los pequeños retratos que hay en esta vidriera. Otro cuadro que podemos encontrar aquí es el dedicado al momento en que las cortes de 1810 rechazan al rey José Bonaparte como rey de España. Un momento histórico muy importante porque de haberlo aceptado finalmente España hubiera perdido la guerra de independencia. La última sala de la colección de Bellas Artes está dedicada a la colección costumbrista donde podemos ver un retrato del compositor gaditano Manuel de Falla o una réplica de la diosa Gade. La última planta está dedicada a la tía Norica que es una compañía de títeres de más de dos siglos de historia y esta colección atípica es muy importante porque podemos ver las piezas más antiguas que la compañía conserva compuesta por títeres y el escenario de sus obras más antiguas que todavía se representan. Los autos de Navidad y el zainete de la tía Norica donde se representa la escena que todos los gaditanos recuerdan cuando la tía Norica es cogida por el toro. Los protagonistas de las historias son la tía Norica y su nieto Batillo que es el típico personaje pícaro y sinvergüenza favorito de mucho. Y a ambos personajes los gaditanos le tienen mucho cariño. Y no podemos abandonar el museo sin visitar la sala numismática para conocer esas monedas fenicias que inspiraron la fachada del ayuntamiento de Cádiz. Y además ver los lingotes de plata de 37 kilos que han sido encontrados en diferentes especies. El museo de Cádiz también tiene exposiciones temporales y en nuestra visita vimos una colección de cerámica de Cádiz a lo largo de su historia. Y entre esas piezas pues estaba presidiendo el antiguo azulejo del museo de la ciudad. O también una de las cosas que me llamó mucho la atención un juego de olla de época griega que poco se diferencia de la que utilizamos hoy en día. Y esto es todo por hoy. Si os ha despertado el gusanillo de visitar el museo le dais a me gusta. Si os interesan los contenidos del canal le dais a la campanita. Cualquier cosa me lo podéis decir en los comentarios. Y nos vemos en otra vocación de turisteo. Bye.